¿Qué es el primer tiempo? En el segundo tiempo lo que tratamos de corregir dentro del sistema de juego también, que lo cambiamos, era el hecho de que pudiéramos doblar a Pato Rubio y al paraguayo, que eran los que estaban pivoteando, descargando para los volantes que venían. De alguna manera sí lo pudimos controlar, pero no tuvimos el volumen futbolístico en función a la posesión que nosotros siempre tenemos. Y ya después del segundo gol nos relajamos, pero fueron cinco minutos donde sí tuvimos un poco más la posesión, ya no tuvimos peligros de gol. Pero en general creo que desde lo futbolístico hoy día fue el partido más bajo que hicimos nosotros, pero esa es responsabilidad absoluta de Bertrand porque no supo hacer un buen partido desde lo táctico. Sí, en el juego habíamos andado bien, incluso el partido con O'Higgins hemos sido, siento yo, a lo mejor estoy equivocado, pero siento que hemos sido superiores a los rivales desde el juego, pero no habíamos sido capaces de todo ese juego bueno que hacemos de traspasarlo en goles. Hoy a lo mejor no hicimos un fútbol tan atildado por muchos pasajes, fueron pinceladas de minutajes que hicimos las cosas de buena manera, pero lo importante era ganar. Everton era un rival muy complicado, que tenía transiciones muy rápidas, lo habíamos analizado bien y después cuando puso cuatro delanteros, claro, tratamos de estar defendiendo más cerca al arco nuestro, lo cual no estamos acostumbrados, pero lo hicimos de muy buena manera. Así que, no, contento con eso y ojalá que esta mini racha que tenemos de dos partidos ganados pueda seguir y vamos a trabajar para eso. A mí personalmente no me gusta el VAR, no me gusta el VAR, creo que el VAR, y lo dije desde cuando se inició en la Copa Confederaciones, que el VAR no se va a utilizar de buena manera porque no están preparados para utilizarlo de buena manera y ha quedado demostrado. Yo no estoy mintiendo, es toda la semana, muchos clubes, muchos jugadores y varios técnicos, estamos molestos por las decisiones que se toma el VAR. Sabemos que va a seguir existiendo, pero que lo apliquen bien, que lo apliquen bien y para todos igual, no para algunos y para otros no. Sí, me amonestaron sin tener nada que ver, o sea, fui a sacar a la gente del cuerpo técnico y me amonestan a mí, aparte hay dos jugadas independientes de que está el VAR, que cobran un penal que no existe y después nos quieren cobrar otro donde realmente la mano le pegó, o sea, la pelota le pegó en el pecho a Nico, o sea, encuentro impresentable que se estén equivocando tanto, de verdad. Para mí el VAR, y lo dije en la semana, es una mentira, es una mentira, en vez de hacer justicia está haciendo injusticia, entonces si lo van a aplicar, que lo apliquen bien o si no, no, porque están echando. Para mí están echando a perder el fútbol. No sé si condicionado, pero hay jugadas puntuales que te pueden marcar el trámite de un partido, o sea, un penal que no fue, que el árbitro no lo va a ver, entonces, o sea, cuando hicieron las especificaciones de VAR a los clubes, me acuerdo, porque yo lo hice cuando estaba en la radio ADN, que supuestamente, supuestamente, el que tomaba la última decisión es el árbitro, no es el que está arriba, entonces, ¿cuándo los árbitros van a ver? Es más, hay una jugada, el primer FAO que le hace San Juan a Dávila, hay un pisotón que es para tarjeta roja y no va a haber el VAR. Ayer hubo dos expulsiones iguales y hoy día no fue, entonces, ¿cuál es el reglamento? ¿Para qué está el VAR? Contento, contento que se mantuve en cero el arco para empezar, contento del rendimiento de mis compañeros, la verdad que estamos haciendo las cosas bastante bien durante la semana, se matan los muchachos, así que este reflejo de las buenas semanas de entrenamiento que hacen los chiquillos. Sí, sí, me sonríe porque hace rato no está con penales, ya se me está olvidando, pero no, contento, contento, pasa que los penales son poco de suerte, hay intuición, pero siempre es bueno, es bueno volver a esa andanza que antiguamente me iba bien, así que contento, contento por el rendimiento de mis compañeros, te vuelvo a repetir, lamentable el arbitraje porque de verdad que están siendo muy sensibles con nosotros, pero ojalá y en la semana que revisen la jugada y ahí sí llegará a algún puerto porque de verdad que se está anotando demasiado. Gracias. Gracias.